muy pero muy buenos días a todos bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy primer vídeo del día ya saben que hasta fin de año vamos a hacer de a dos vídeos diarios estamos a 24 de diciembre sin embargo acá estoy haciendo dos vídeos estos días nadie mira estos vídeos obviamente todo el mundo está en otra historia pero no importa igual van quedando y la vida es así recuerdan ustedes que teníamos este sitio del cual hicimos un par de challenges en algún momento decidí que vamos a hacer todos estos 10 challenges y se podemos buscar otros sitios con challenges sencillos que son esos para hacer el código rápido y aprender un poquito estar entrenados digamos si te vamos a agarrar la lista lo que ya hice ya los hice pero vamos a agarrar la lista y vamos a ver el primero es convertir radianes en grados no hay que escribir una función en python que acepta un parámetro numérico este parámetro va a ser en una medida del ángulo en radianes esta función tiene que convertir radianes en grados y retornar ese valor existe esto ya en python ya hay algo que lo hace pero bueno la cosa es que digas que vos escribas tu propia función que lo haga una ayuda es que uses pi de el módulo de matemática de python si bien antes de empezar ponganle pausa al vídeo e intenten hacerlo ustedes probablemente lleguemos a quizá distintos resultados quizá no todos hagamos exactamente el mismo código generalmente este tipo de ejercicios tiene distintas soluciones entonces me gustaría que cada uno lo piense por su cuenta y yo les voy a mostrar cuando despausen que me pasó a mí al resolverlo porque a veces resolver un problema no es solamente escribir código es más escribir código es tendría que ser la consecuencia de buscar la solución del problema debería ser en el fondo la parte más sencilla pero bueno póngale pausa intenten resolverlo por su cuenta y hablamos cuando se despausen bien ahora que sacar una pausa les voy a confesar algo yo ni me acordaba cómo se hacía esta conversión la verdad que lo debo haber visto en la secundaria capaz que lo vi en algún momento en la universidad ya la verdad que ni recuerdo creo que en la universidad no creo que era más un tema de secundario esto tengo casi 45 años no me acuerdo de todos los temas de matemática si bien la matemática me encanta me apasiona me divierte muchísimo hay cosas que yo ya no me acuerdo entonces qué es lo que pasó tuve que ponerme a buscar cómo se hacían estas cosas y el primer sitio que se me ocurrió siempre es wikihau que tiene toda una explicación muy linda pero me da un problemita que era todo basado en fracciones y yo tendría que hacer toda una conversión para que quede como algún tipo de fracción porque a mí me dijo que entre un valor numérico entonces yo digo no pero para yo necesito un valor numérico y de ahí pasarlo o sea no me está hablando de una fracción si bien una fracción si sería un valor numérico entiendo yo acá que me está diciendo poné 45 38 25 puntos 43 o sea que me devuelva algo sí entonces fui a mi viejo y querido el google porque yo ni me acordé entonces dije bueno a ver para vamos a empezar a sacar y acá me puse a mirar algunas cosas no puse algo en radianes y que me devuelva en grado bla 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 y tuve la suerte la buena aventura de que acá abajo me escriba la fórmula entonces yo puede ser que estos 0.45 radianes lo multiplicó por 180 sobre pi y me da el valor en grados si se o pero qué interesante que es esto esta la solución es mucho más fácil que el planteo del problema al final sí entonces vamos a venir al código y vamos a escribir cosas muy sencillas yo obviamente tengo un tema acá que es el tema de pi del cual no hablamos en el curso que es como meter el tema de pi en todo esto python tiene su propia librería que tiene el valor de pi representado y está en la librería más como decía en el hint de nuestro querido nuestro querido sitio les voy a dejar la url en la descripción así van haciendo los ejercicios esto yo acá les voy a presentar una solución por si ustedes estaban tratando de hacerlo pero no es que yo les voy a resolver los problemas por eso no tiene ningún sentido no tiene ninguna gracia le quita la diversión de la programación y aparte las gracias que aprendan solo yo solamente les doy una posible solución a todo esto import pi entonces vamos a hacer nuestra función vamos a ponerle convert 2 degrees estoy acostumbrado a hacer las cosas en inglés voy a pasar a radians bien y acá voy a tener algo para probar que esto es así que hagan convert 2 de un valor no sé 0.28 vamos a hacer lo mismo y que sea para 0.63 un par de valores y pero vamos a corroborar con nuestro amigo google a ver si estamos en lo correcto 45 si bien yo lo que tengo que hacer acá literalmente es decir yo tengo como vimos en la fórmula de acá vamos de nuevo acá vamos a copiarlo vamos a comentar esto acá ven como está entonces yo podría tener algo que se llame no sé factor que es igual a 180 sobre pi si recuerden que yo acá metí pi si entonces no sé degrees va a ser igual a radians por el factor entonces voy a hacer un return de primero la solución así pasito a pasito de cómo funciona esto que es básicamente lo que está acá no hay nada nuevo en todo esto entonces si yo ejecuto esto voy a tener 16.04, 36.09, 25.78 vamos a ver entonces que nos tira esto dijimos que 0.28 0.28 28 16.04 16.04 16.04 63 me tiene que dar 36.09 36.09 36.09 Y 0.45 me tiene que dar 25.78, perfecto, la verdad que hasta acá una solución, funciona, somos todos felices, pero sigo pensando que esto es muy largo, o sea, esto es una solución, pero sigo pensando que esto es muy largo y que estoy metiendo muchas variables y que no me dan ganas de escribir variables que no necesito. Entonces, vamos a hacer que esto, en verdad, sea radians por 180 sobre pi, que es lo mismo que hacer todo esto, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer todo esto si esto soluciona y hace lo mismo? Y nos evitamos variables, nos evitamos muchas cosas. Ejecutémoslo de nuevo y van a ver que seguimos en exactamente el mismo lugar, si el mouse me acompaña. Seguimos en exactamente el mismo lugar que antes. Espectacular. Espero que la solución haya sido esa, si tienen dudas, bueno, espero que la solución haya sido esa, es la que hice yo, si tienen otras soluciones, por favor, pónganlas en los comentarios, si tienen dudas sobre este pequeño código que hicimos, pónganlo en los comentarios, si tienen cualquier cosa, pónganlo en los comentarios, suscríbanse al canal, vamos a hacer muchas cosas que tienen que ver con esto, vamos a completar esa lista y después vamos a agarrar otras listas que haya por ahí. Así que, muchísimas gracias a todos por estar acá, Feliz Navidad, nos vemos luego con otro video.